aquí están 70 alcance a 63 el peso 125 y medio a 126 en la ventaja latina barrera chicanito las reglas la vamos a ver aquí en un segundo pero la altura le da el favor muy grande y alcance muy grande amar con tuyo barrera entonces la rapidez también se puede trabajar con eso aquí está el porcentaje el porcentaje que quiere promedio de cuatro peleas si de golpes que han tirado 52 por ciento a favor de barrera a comparación de 40 por ciento a jamel de golpe con las tensiones malas de panoquear 57 por ciento para barrera a 50 por ciento de jamel el alcance le puede hacer un boxeador más despacio cuando es un boxeador se lo sabe utilizar si lo sabe utilizar y aquí estamos no es ningún punto de ocho tampoco las tres caídas no están en efecto solamente el árbitro puesto el de free puede pagar el peito y en ningún momento y después de un campanazo puede ser salvado aquí en uno de los peleadores y parece que va a salir primeramente el príncipe el príncipe y el marco de mi padre va a venir aquí aquí tiene aquí vienen los amigos déjame en el ring aquí viene marco marrera y ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no! 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 No, no! No! No, no! No! y ya hemos visto esta noche hemos visto un show antes y todavía falta y aquí estamos y como esperábamos salió un zurdo exactamente salió zurdo inmediatamente y la rapidez con el brazo derecho haciendo círculos en frente de barrera así con su rapidez los movimientos de la mano tratando de hacer y pensar a mario con toño para qué es lo que va a hacer y barrera todavía no lo puede tocar con un guante y es lo peligroso de nassim que él hace que los peleadores los contingentes bien demolados y es como él cuando golpea pero nací todavía no ha detegado tampoco a barrera el alcance a lo mejor afectando y está lastimado muy lastimado el príncipe está lastimado inmediatamente el mentón está afectado pero también eso es cuando está muy peligroso el nassim ahí está y barrera lo quiere terminar y nassim sabe que está en peligro barrera con toda confianza la cara y nassim dice lo legisimo y conectarse muy bien mira mario con toño no está poniendo la cabeza muy calmado es lo que él necesita hacer calmarse no exactamente irse al fondo sino que esperar poco a poco como ahorita y james como un practicador de karate no un boxeador adentro con la mano muy abajo pero mira los ganchos que él tira pero se deja totalmente abierto ahí que llegó a conectar al cuerpo de nassim a mel y james ahora teniendo más confianza y barrera al cuerpo de nassim a mel y james con ángulos el boxeo con el tóxico que tiene ira dice que no me hizo nada pero los golpes conectaron al cuerpo al pecho no es en la mano m y james con ángulos Se ha enfocado a un peleador que no se está desesperadamente aborazando. Está el ojo derecho, parece que le hagan con una marca roja. Ha salido lastimado como tres o cuatro veces en este primer round. Entonces hay que esperar lo que puede aguantar Naciemame. Y la esquina de Barrera diciéndole que tranquilo, nada más. Aquí está la acción del primer round. Y los golpes de Barrera que le manda para Jamel para atrás. Y el alcance, una gran diferencia en esta pelea, Genaro. Comenzamos el segundo round, Jamel y Barrera. El primer round para Barrera. Y no hubo nada de estudio, eh. De volada salió el primer campanazo y de volada salió a lastimar a Marta Antonio y Barrera a Prince Amir. Y el príncipe ahora moviéndose para adentro con la izquierda. Moviéndose más rápido que el primero. Aquí se quedaba un Jam, lo falló al regresar. Quiso tener una cachetada para atrás. Y el Joe Cortés le... Con el mano abierto diciendo esto no es karate. Y el Joe Cortés le adició que no... Le adició que no será eso. Yo estoy esperando... Mira qué... Opa, es mierda de parte. De Marcontón y Barrera. Y que se deja muy abierto, Jamel. Yo estoy esperando a ver a qué hora se va a cambiar a lo derecho el príncipe Amir. Y ahí está diciendo... Marcontón y Barrera diciendo trámelo, trámelo, trámelo. Trámelo, trámelo. Hay que ver cuál vos tiene la pegada, dice. Y Barrera muy inteligente y quedándose enfrente de él tranquilo nomás. Malcontón y Barrera ya se le metió a la cabeza del príncipe, eh. Ya lo lastimó. Y la gente estaba diciendo que Jamel le iba a meter a su cabeza con el show, pero Barrera le hizo los dos golpes. Sí. Es muy peligroso, Malcontón y para Nassif. Con los velados esos. Y mira lo que hace Nassif. Y tratando de tirar todos, todos, de parte de Jamel. Y el referee inmediatamente le dice que no te tira todos. ¡Oh! ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh! 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 ¡Oh, time! ¡Oh, time! ¡Hey! ¡Oh! Mira, Barrera. No hay duda por eso. ¡I got for a rough tactics! El policía no se debe de meter en eso. ¡Come here! El policía no se debe de meter. I don't want any rough tactics. You're going to play a Susan, ¿entiendes? You're going to qualify a nadie. I don't want to qualify anyone, ¿está? All right, time in. No, hizo bien lo que hizo Marcontón y Barrera. No, 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 fue a la moya de parte de Barrera. No, eso fue bien lo que yo le hice. Porque realmente el príncipe hizo las tácticas sucias. Y entonces Marcontón le pegó una o dos veces mientras que ahí estaba en el piso. Y eso estaba bien. Porque se tiene que proteger Marcontón porque el jefe no le dice nada realmente a Natsuma Mér. Aunque Cortés es un gran golpe. Gran golpe de la derecha encima en el mentón. Pero Camer está de vuelta enfrente. Otra mala izquierda que le pega al mentón. Y a lo mejor cuando el choco a usted se dijo, oh, no me había más, si no, hoy tengo que delicadecarlos. Le da una idea a Camer, quizá. Sí, le saca un poco de su juego porque a veces él usa eso para las manias chuchas para utilizar y jugar los juegos de mentalidad en contra de la de Saru. No, 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 no. Y acá está la lucha que pasó al final del round o en el medio del round. Mira la velocidad de esa mano derecha. Pero se abre mucho el príncipe y eso es donde Marcontón Pareda puede contrabasar y lastimar al príncipe. Pero ahí donde le está ayudando con la izquierda de él. Está pegando con la izquierda. Pero no lo pegó con todo ahí. Pero ese fue una forma de jab. Golpe de abajo le dice nuevamente Cortés para arriba. Pero como también usa las tácticas sucias el príncipe, pues hay que utilizar unas pocas para jugar con la mente de él también. Y ahora el príncipe teniendo mejor. Los dos llegaron a conectar esa mano izquierda. Pero lo mandó de vuelta para atrás. Ese golpe, ese cambio le fue a favor de Barrera. Y un gran gancho de Barrera que no le pega al príncipe. Pero esos anchos de Barrera que llegan al mentón de la cabeza de Jamel le están haciendo daño. Ahí fue contagolpeado también Barrera con un mechón de izquierda que no le hizo nada de daño. ¡Venga! Le está cortando a la nariz de Barrera. Hay sangre saliendo de la nariz de Barrera de parte del príncipe. Sí, está muy colorada la nariz de Barrera. Hay sangre. Parece que le tiene mucho respeto, Marc Antonio, a la pegada del príncipe. Sí, el príncipe ahora metiéndose más para adentro. ¡Sí! El príncipe con los ojos bien abiertos. Utilizando los movimientos de cintura, de cabeza. Marc Antonio esperando a ver qué va a hacer. Y le está cortando el príncipe ahora la nariz. Le está saliendo mucha sangre. Y después de tener dos rounds en problemas, el príncipe ahora... Parece que los chaves de Marc Antonio le hacen daño al príncipe. Y un gran de derecha, pero no le espectó nada. Y el príncipe se sonríe. Parece que ya se calentó un poco el cuerpo del príncipe que sí aguantó el golpe ese. Pero pues no fue sólido el golpe. Mira qué espiela por parte de Marc Antonio. Pero la fuerza que tiene el príncipe en los golpes es tremenda. Pero tiene razón que parece que también lo está afectando a Panjamel. Y lo ves que le da una vista, una lucha, no se quieren quitar la vista. ¡Vale, pán, pán. ¡Vale, pán, pán! ¡Vale, 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 pán! y ahora está en la parte de la parte de los dos conectaron los dos fueron a conectar pero mira el desalance y ese le hizo puntos con los jueces para Barrera porque le mandó para Chapp pero le di el round también a Jamer ahí sí los tengo dos a uno favor de Barrera sí cuarto round aquí en Las Vegas el príncipe en Asim Jamer contra Marco Antonio Barrera con esa mano izquierda le está haciendo mucho daño a Jamer y la mano derecha de Jamer está haciendo mucho daño a Barrera buen engancho del hígado por parte de Barrera una derecha que le puede pegar un poco entre el hígado y el surplex de Jamer mire qué gancho de usted por parte de Marcatón y se pone malas condiciones a Jamer y Jamer se está sonriendo pero le pegó con todo Gerardo y nos lo mandó a la lona le pegó con todo solo golpes pero qué tanto puede aguantar esos golpes se siguen conectando va a salir noqueado el príncipe yo le decía mucho a la gente que el príncipe tiene con que noquear a Marco Antonio pero que Marco Antonio no pierda la cabeza así puede nortear también a como ahí ya qué buen gancho de derecha que le pegó en los hombros al príncipe por parte de Marco Antonio y Antonio tratando de atacar el cuerpo para haciéndole más despacio a Jamer si no se desespera Marco Antonio así es como puede ganar este pleito hoy y hasta ahorita no ha salido nada de golpeado Marco Antonio realmente no le ha conectado muy solo los golpes el príncipe a Marco Antonio tiene una muy buena táctica ahorita cuesta Marco Antonio Varela ahí sale corriendo el príncipe no quiere saber nada de la mano derecha de Marco Antonio si porque le afectó esa mano ningún boxeador se ha caído en esta pelea pero le ha hecho daño Marco Antonio Varela a Massim Camer all right break break out clean parece que ahora puede prenderlo en vito el príncipe en la cima a mí está esperando la mano izquierda en la cima a mí pero ahí se puede salir de la cima a mí porque él sabe mucho y Marco Antonio es un peleador que pega muy bien contra la izquierda en la cima a mí y ya le pega de vuelta a la barra mano izquierda en la oreja una pelea excelente que movimiento a la izquierda en la cima a la izquierda en la caja de la cabeza H Guardiola aский y a la izquierda en la derecha Le afecta con los puestos. Necesitas trabajar más tu jab. ¿Estás tirando poco? Ya lo estás tirando. No, no, ¿qué es? Se te cansa el jab. Necesitas detenerlo. Detenerlo. Aquí estamos. Mira, qué esquenlazo. Antes de un cabezazo. Antes de llegar a la cabeza, primero le dio el esquenlazo. Y aquí le habían dicho al príncipe Jamel que va perdiendo 3 a 1 ahorita. Quinto round, Jamel en los pantalones del color de bumbum. El tigre, de la época, de manera un plata y azul. Y ahora, Jamel, por más. Mejor éxito. Margotón con una buena defensa. Salah, le sea muy difícil para que el Mancim ente con un golpe. Lo que me... Lo que interesante es la pelea para Jamel es que él no ha puesto ningún daño de los golpes que ha recibido. Nada, Margotón tiene una defensa muy sólida, muy buena. Ahí están los... Limpio, limpio, limpio. Y así es el box. Si no lo dice el referee, que lo van a seguir diciendo. Una derecha por parte de Margotón a los bajos de Nacim. Nacim parece que dan un golpe luego tratando de salirse. Como ahí. No quiere saber nada de los golpes en cuerpo de Margotón y Barriera. No, tiene razón ya. Y mirándole ahora a Barriera. Está más tranquilo y más abierto. Sí. Hay barrera de viejo. Sí, Margotón con más... Más calmada. Es más calmado él ahora. Más tranquilo. No están aborazando como anteriormente lo hacía. ¡Más calmado! ¡Más calmado! ¡Más calmado! ¡Más calmado! Aquí la afición gritando a México. Pero Margotón esperando, esperando el momento. Y ese es el punto que iba a decir. Él está esperando mucho. Y le está ayudando porque está aguantando muy izquierda de parte de Tassín Camel que no le hizo ningún daño. Barriera dice ¡Cálleme más! ¡Cálleme más! ¡Cálleme más! Ponle, ponle, ponle. Mente, vamos a darle salto a futuro de Tassín Camel. ¡Uno golpe! Y Camel está sonriendo. ¡Oh, está ahí! ¡Jálleme más! ¡Eso ha hecho marrera! ¡Pálleme más! ¡Pálleme más! ¡Y Menano! ¡Táñame más! ¡Pálleme más! ¡Pálleme más! ¡Pálleme! ¡Pálleme más! ¡Pálleme más! es mucho mejor que lo entiendes. ¿Entendendido? Vamos, el sexto round entre Barrera y Jamer. Give me a clean round. Everyone limpio, let's go. Canaro, ¿cómo lo tiene el favor? Yo miro a Marcantonio Barrera ganando cinco de los seis, ¿ah? Yo tengo cuatro a dos en favor de Barrera. Pero todavía nos falta siete rounds de acción. Y Jamer le está echando más confianza ahora. Pues yo aquí con la señorita Erika Ortiz, tenemos aquí cinco a uno. Ahora somos dos contra uno. A ver, aquí estamos cinco a uno para Barrera. Barrera boxeando, está lleno de boxear. Jamer tratando de buscar. Y Barrera haciendo un círculo dentro del ring por Jamer. y pegándole como un piñata. Qué derecha le puso a la maníbala de... Pero mira los movimientos de los pies de Barrera. Siempre en un círculo. Y causando a Jamer tirar de la derecha, no de la izquierda. Yo pensé que ese pleito iba a dar los más seis rounds. Que iba a haber mercado. Pero parece que ahorita... Pero Trigate lo que ha hecho... Parar aquí porque eliminó el jab derecho. Ha eliminado el jab derecho. No lo estamos viendo porque se está moviendo al otro lado. Siempre. No, pues ahora... Cambió... El modo de apararse... El príncipe. Porque ahora no está de su uno. Exacto. Ahora está derecho. Entonces... El Jamer... Viene siendo de la mano izquierda. Entonces... Se lo quiere quitar. Pero... Hay que mirar que... La derecha es la que... La que Según tiene más fuerza de... Pero mira que... El engancho izquierda de parte de Barrera. Y Jamer se tira encima. Y ahora estamos mirando... Que casi nunca miramos... A Jamer... Ir para adelante. Porque él sabe que está peñando este pleito. Mira que... Ahora se puso de su onda. Ahora la vuelta. El príncipe. El príncipe. El príncipe se va a dar la vuelta. Doesn't Wilco. Permaneceroustro Anh. Decide, Pelea mejor... Pues de surgo. No pelearía... Con los peleadores antes. Mejor. De esta noche, Marc stakeholders tiene... El número. De... Si le tiene el número... Pero... Jamer le estaba haciendo daño... Con el jab de la derecha. Más que... Que cuando era encima con el izquierda. Porque... Y Barrera le mandó un mensaje a Kamer. Que él no va a estar jugando las payasadas que anda haciendo Nasi. Anda peleando con Chino. Y le da un cierre de ojo. Le da un cierre de ojo. Y Kamer se está sonriendo. La sonrisa de Barrera. Al fin de la mañana para ganar la peza. Con el centro del campeonato. Y que estás en posición. Y te vas a ir y vas a entrar ahí. Y tú mejor con la mano. Y te vas más. Dejala la peza. Que te vas más. 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 aquí estamos mirando un poco y también el séptimo round desde las vegas de vara contra marco antonio barrera y esta noche estamos viendo la sorpresa aquí la sorpresa no porque para mucha gente pensaba pensaba que para control y si le podía ganar a sí pero la mayoría de la gente que entraron a ver esta noche vieron vinieron a ver el príncipe y esto no está haciendo él esta noche le pegó con un gancho pero también le pegó barrera de vuelta a él y al mismo tiempo el golpe de nacimiento también un golpe derecho pero mira el príncipe como le está tratando de cortar los ángulos pero malcontoni está haciendo un pleito muy muy inteligente no está poniendo la cabeza pero mira ahí entró con la mano y ahí le va con la piedra y james se estaba sorprendiendo y me le digo ¿por qué me pegaste? mira los dos porque los ojos se le están cerrando y como aborachado oh casi le pegó encima con el cruce parece que necesita local el príncipe para ganar este pleito no, 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 no pero barrera está ganando más y más confianza aquí lo que necesita actuar al barrera es un job a los bajos con un volado a la derecha porque el príncipe cada vez que le tiran se mueve la cabeza para atrás mira la defensa excelente de barrera porque está poniendo los guantes de frente de la cara siempre sí, él tiene una guaya muy cerrada, muy bien ahí está así, brincando, parido y para abajo tratando de quedar el jab tratando de buscar a mira que james y le está pegando barrera con esos james gracias 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 porque quiero pacífica FBI OK 1 2 1 OK ¿Que te quedó aquí que ejercicio a la flexión? ¿Se tiene que freno aquí que irresponsa esta if genomando ver más concentrado? el jab, el jab, el jab no los dejes de tirar jab porque con derechazo este es el final del round pero los jab y el jab le están haciendo mucho efecto al príncipe aquí estamos en el round número 8 en el octavo round para mí ganando este pleito sí, yo le tengo un favor de él le tengo un favor de 5 a 3 perdón le tengo un favor de 4 a 3 sé cómo trabajan los jueces aquí en la vega se lo razón pero le falta a Barrera tirarse más encima después de tirar los dos combinaciones la cosa es que no tiene la cabeza poco a poco está haciendo bien el malcontroño tirando dos golpes pero mira es muy peligroso el príncipe porque los bolados de malcontroño puede quedar corto y se puede quedar se puede quedar abierto entonces ahí es donde puede salir un bombazo de nazi los golpes de Jamel entrando a Barrera y moviéndole para atrás pero Barrera diciendo que le está tirando muy abajo Joe Cortés pero ningún daño la cara del príncipe todavía la cara de Barrera hinchándose solamente el ojo derecho nada más en el príncipe el agente saltando sus pies aquí en el estadio la gente de Inglaterra inclusivamente nací más menos para un pleito así no estoy mirando a unos ingleses que están aquí en la pelea no están creyendo lo que está pasando aquí y también ¿cómo esto va a ayudar a la carrera de Marco Antonio Barrera a subir de nuevo? bueno pues mentalmente no hay mejor victoria que esta para él porque le cayó la boca según que el mejor en el mundo en la mentalidad del sacro y también cayó a muchos quien le ganó a Morales sí entonces Marco Antonio está haciendo un buen papel esta noche se sale con la victoria se va a hacer considerado el mejor del mundo en el peso clima y All you've got to do is punch it, or you're not punch it, you're getting in front of him and stopping and letting him get out first. And every time you let him throw that punch and piss it out here, you slip, shoot the left hand at the cage. Go to him and make him punch it. Once he punches, left to left. All right, second's out. All right, second's out. And some of the Englishmen here have already gone from the building. Hey, as you said, there are some here who want to invest a lot of money and who are holding their eyes. Yes, exactly. We're starting round 9 between Gamera and Barrera. Y hasta ahorita la victoria se le va a Malcontone y Barrera. Y ese es el fácil efecto que el Malcontone debe de ser inteligente. Contagolpear a un peleador que le gusta contagolpear también. Y ahí le pega de vuelta a Barrera. Cada vez que Príncipe entra, se entra con la mano abajo. Y un gancho de parte de Barrera de nuevo. No ha hecho nada con su defensa al principio. No, pues nunca ha tenido defensa él. Solamente los movimientos de cintura y de cabeza. Pero nunca tuvo la defensa con los hombros y con las manos él. Y eso es lo que le está afectando él ahorita. Malcontone no está cayendo en el plan del Príncipe. Me parece que el Príncipe no tiene otra fórmula para que lea a Malcontone. Pelea de solamente un ángulo, nada más. No tiene ángulo, pero le está afectando mucho. Buen los ganchos a los bajos por parte de Malcontone. Lo que me sorprende también a mí es que nunca le han pegado la quejada al Príncipe. Siempre anda pegando con la boca bien abierta ahí. Genaro, pero ninguna vez esta noche le ha pegado y le ha movido para atrás a Barrera. No, Malcontone se anda moviendo porque él quiere moverse. No, pero ningún golpe de parte del Príncipe le ha hecho daño tanto que se tira para atrás. Para nada, para nada. Está mirando para abajo y notando a ver si lo puede... Mira, no lo está mirando. Lo está mirando a los pies, notando de... Se anda jugando, van a jugar con la vista de... Que le pega, que le pega al Príncipe abajo, inmediatamente por encima le pega de vuelta. Le escondió la vuelta de volada a Malcontone. Malcontone no se va a dejar. Va a esconder todo lo que quiera. En la cinta no lo va a hacer Malcontone. ¡Oh, buena izquierda! Que le mandó para atrás a Hamer y ahora está en problema. Y Hamer se sonríe. Pero mejor golpe de barrera que la noche. Es uno de los mejores golpes, que sí ha sido muy bien conectado. Hay el Príncipe diciendo que sí está montijada. ¡No, chita, chita! ¡No, chita! ¡No, chita! No, we're gonna take him out right now, but listen, Mike, not with one single shot. Right, Mike? We're gonna concentrate more on his body. Okay? We have to work that body on his way down, and you know it. You're already sort right. How are we doing here? We're doing good. What's that road road? How are we doing now? We're doing good, but what's that road road? La esquina de Nassim Hamer diciendo que él necesita un noca para ganar la pelea. Y es cierto, aquí estamos mirando un poco de adicción. Mira. Los dos fallan ahí. Pero mira, esa... En la pura oreja. Round 10 entre Barrera y Hamer. En el décimo, llevándola de ganada, Mike Antonio, en la esquina del Príncipe diciendo que tiene que tirar cinco golpes. Va a fallar el cuarto para lo mejor el quinto poder hacer el noca para ganar. El Príncipe necesita noca para que le hiciera eso. Tiene que moverse enfrente y estar parado y pelear de enfrente. En la tarjeta de Leveman lo tienen por tres puntos a Malcontón y Barrera. 87-84. Lo que es muy interesante ahora es que le está ayudando a Barrera que en ganando los primeros rounds y tomando la ventaja... Buena combinación por parte de Mike Antonio. Excelente combinación por parte de él que está enfrente. Pero ahora el Príncipe tiene que pelear desde el frente y no se puede mover. Tiene que estar parado y boxear. Él ahorita está en un lugar donde nunca ha estado puesto. Tiene que ir para adelante, tiene que jugársela y siempre. La pegada de Mike Antonio le ha hecho más daño ahora a Nassim que cualquier autogolpe que ha recibido en Opus Play. Pero se le tiene que jugar, entonces es muy peligroso para él. Puede ser noqueado. Ahí están las tácticas del Príncipe Nassim. Sí. Y Barrera con los guantes cubriándose. Pero también Barrera con sus golpes también han conectado. Me doy. Barrera se cubrió con sus guantes y le ayudó mucho hoy. Y Jamez tratando de buscar la entrada, pero necesito noca ya. Sí, es lo que tiene que hacer, jugarse. Está confundido. Pues en la tele de los otros la tiene prendida. Y un gancho de vuelta que le pega al Príncipe. Y otro más. Pero se cubre con la defensa. Y Barrera todavía moviéndose en círculos peleando a su estilo. No, no le he hecho ningún daño. Eso es lo que no puede ser Mac Antonio. Aborazarse mucho. Tiene que mantenerse calmado. Cualquier que en este poquito ganado se le daba calmada. ¡Gracias! 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 No, 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 no. Y el último, tíraselo, tíraselo. Tu golpe, tu golpe. Tírale tus ganchos por dentro. Pues ahí tiene las obstrucciones de aquí de Marco Antonio Barrera. Que tienen ganchos de open. Y que no lo dejes pensar mucho al príncipe. Y en el otro lado, acá en el otro caso del príncipe. quieren que ellos, que tire golpes, que vayan con fuerza para el mercado, que es lo que necesita. All right, break out, break out, break out clean, break out, limpio. Barrera ha sido un examen más difícil, un examen que Jamer nunca había soñado. All right, break out, break out, break clean, break clean, limpio. Y mira, ahora, Jamer es un hombre que está tratando de hacer cualquier cosa que él puede para ganar esta pelea, pero el alcance ha sido la diferencia y también la inteligencia dentro del ring. ¿Cuál es lo que ha sido el beneficio para este proyecto? Ha sido que Mike Antonio no ha prendido la cabeza. Está manteniendose con calma, anda tirando como debe de tirar, anda buscando muy bien los bajos y arriba, y anda sometiendo que Jamer vaya para adelante. Está cansado, Príncipe, se parece. La boca está abierta, nos está moviendo con tan rapidez. Se está riendo, pero, honestamente, está cansado. Los golpes le han afectado mucho a Jamer. Pero sabes que también lo que le ha afectado más ha sido que no puede controlar la mentalidad que viene a prender nuestro pleito. No espero, ni idea. No, 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 no ni saber. ¡Más eso, Hazano, Hazano! Es strive, enorme, grosse venimos con una ancho de izquierda, Mike Antonio Barrera, con el 있습니다 de junio tiene que atacar las manos de Anda. y toda la gente de inglaterra a la izquierda de nosotros tan con cara de concreto en este momento no están creyendo que lo que está pasando aquí mucha gente no pensó así la derecha excelente parte de la barrera que le manda para chávez y le manda para el príncipe ahora si no está bailando el príncipe a mire el príncipe está bailando una derrota nada más porque ahorita no puede ser nada y el príncipe está cansado y no quiere mezclar porque sabe que no tiene la fuerza no quiero es el último asalto es el último asalto Tres minutos le falta para Marco Antonio Barrera ganar una sorpresa sobre el príncipe Nassim Hamer y que le mande para atrás Hamer. Y Barrera no quiere esperar la decisión, quiere ganar este pleito por knockout. Exactamente, él está buscando knockout, lo quiere mandar de vuelta a Inglaterra con un mensaje. Se mira más fuerte ahorita Marco Antonio. Y mira como Barrera le hace a él, no pegar nada. Hamer entró esta noche jugando juegos con la mente de Barrera, pero era Barrera en el final que jugó con él. Dos minutos que nos faltan en la pelea. Para ver quién es el mejor boxeador del peso pluma por 11 rounds ha sido todo Nassim Hamer. Y Barrera encima con la izquierda y la derecha. Y cazando está Barrera. Está cazando, está cazando. Él quiere ganar este pleito por knockout. Como dices, él quiere mandar un mensaje. Le ganó con rapidez, con mente, con experiencia y con condición. No, Marco Antonio le ganó con la mejor técnica de este boxeo de esta noche. Exactamente, Genaro. Ha parecido saliendo un poco lastimado Barrera, eh. time out time out one point one point the 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 Es que le mande para atrás a Marco Antonio Barrera Que hay combinación Con intenciones de bloquear a Nassim Amet Faltan 30 segundos para este pleito Lo quiere hacer pagar por todo Bueno pues ya dejamos de hablar Porque ya los últimos segundos Bueno pues ya dejamos de hablar Y la gente Sus pies aquí todos gritando Diciendo no hiciste No hiciste a Marco Antonio Él está a los hombros El príncipe no está Aquí está la acción El último round Y mira Eso es lo que tenía que haber hecho Y lo hizo bien Lo hizo bien Y lo hizo bien Marco Antonio Para que supere que no iba a llegar con nada de eso No iba a llegar con nada de eso No iba a llegar con nada de eso ¡Suscríbete! No iba a llegar con nada de eso No iba a llegar con nada de eso yo lo tenía a favor de Barrera 115 a 112 también lo tenía HBO y TVKO y Genaro como lo tenía usted yo le daba más de ventaja a Marco Antonio Barrera él fácilmente ganó este pleito fácil, no fue por 3 puntos para mí fue más yo diría que 115, 111 115, 110 más o menos por ahí yo pienso pero por eso no soy juez exacto porque mi opinión es mi opinión y yo se lo doy a toda la gente que yo diría que Marco Antonio ganó pues ahí está la decisión Marco Antonio Barrera ese mejor boxeador en la casa de peso pluma en el mundo hoy él acaba de ganarle al príncipe felicidades a toda la familia y a toda la gente que apoyó a Marco Antonio Varela que hizo un gran pleito y ahora mereció ser el mejor peleador del mundo en peso pluma y ahora le habrá muchas oportunidades a él de 5 mil le pagaron 6 millones de dólares esta noche para pelear contra Pareda Pareda ahora puede pelear una revancha contra Morales más dinero para él igual contra Jamer y quizá Floyd Mayweather Jr. bueno pues la revancha va a saber que va a haber revancha y se la van a tratar de llevar para Inglaterra por supuesto que sí pero este pleito merece estar aquí y se la van a tratar de irme a la a left hand, and how did you plan and achieve that? The main thing was, he doesn't hit as hard as people think that he does, and the thing was, thanks to Oscar Maldonado, he stuck with me, and made me get in great, great condition, and that was the end result. What was your plan to avoid his left hand, and make him pay every time he missed it? I've always seen him be a counter-puncher, and when you charge him, and you miss, and he will counter-punch you. This time, we tricked him. Do you think that, were you ever hurt in the fight at all? No, not at all. I was never hurt, and I wish the people now would believe in me. There were a couple of times when he seemed dazed. Why couldn't you finish him off? Did you not want to take any risks that weren't necessary? There were a couple of times that he was a little lastimado, a little That's precisely why we didn't charge him and get careless, because he does knock you out when he's kind of daisy like that, and we didn't want to take that chance. How do you see this as a victory, both for you and for your country, where there are so many outstanding fighters like yourself? I want to say hello to everybody in Mexico, and I'm grateful to everybody, and I want to thank especially Ricardo Mardonado, because he promised me a Mercedes if I won, and I got one, and I want to take a long rest, and we're going to see, am I going to stay at a 26 pound, and I'll go back down at 122, thank you very much for a terrific fight, champ, he wants to thank you, especially because you're a wonderful interviewer, and I hope you like the fight, Viva Mexico, thank you very much. Why was this fight different for you than all the other fights you fought? I don't know, maybe it's, as I've told you before Larry, but the answer you give me is you can't interview Allah, the fact is, my faith is still there to the maximum, if that's the way it's written for a man to go, that's the way it's written for Allah, I'm happy, I'm still confident, the fact is, he couldn't drop me, he couldn't drop me, he couldn't drop me, he couldn't drop me, and I'm going out at this ring like a champion still, eh, I give him all congratulations and all the best of me, and what can I say, I only have to get straight back in the gym and get back again like a champions like champions do come back and fight again it's written from Allah for that to happen and I accept what is written that's all I can say coming into the fight do you think it had any effect on you no the fact the fact is I got in the guy boxed probably better than me tonight and that's it did he surprise you by the fact that he didn't charge you and that he did box you and make you be more aggressive I knew he weren't gonna charge me he would have definitely got knocked out if it had charged me but the fact is he's the pure winner tonight I don't know that's it he didn't you don't buy an anti-lisa can't box more often and more convincingly I don't he seems to have quite a few things covered there and and basically every time I threw it I wasn't really too comfortable with throwing it often but when I did it connected sometimes but you know that's just the way it goes is this how does this affect your career how does that come when I think that's who carried out greatest as a guy who was going to retire undefeated one more books a little kid no let me know lies that it's Mohammed Rasulallah and Allah Allah is the greatest he's to get Allah as a report I'm another soul as a final messenger and here's all I'm it I want to be so so happy that you get all of them like you all rounds was made tonight you get those around in nature like no problem at all I train hard for the fight no no how does it going to affect your career do you think affect me fighters fighters get beat he's been knocked out he's been beat twice this is my first time I'll come back and beat him I ain't got a problem are you saying you want a rematch I'm am I saying I want a rematch I've got a rematch closing my contract I'm getting a rematch when do you want to fight him it's not that I want one I'm getting one when do you want to fight again I don't know maybe at the end of the year I mean I'm going to get back in I'm going to have a nice comfortable time my wife and my kids trust me this is the way I feel at this moment in time I'm happy that I've done 12 rounds and come out safe Allah has let me nice and safe and I've come out well the fact is I've lost the fight I accept the loss I accept the loss and I accept it written from me from Allah and that's the way a real fighter and a real man and a real champion falls out and I will return and I will return